It's Naked Nerve Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Jimmy Lucas Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo Cabrón que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-parasi like I'm Lady Gaga Y no te me hagas, eh, que en cover de b-board Tú has visto mi cara, eh, no salgo de tu mente Donde quiera que viaja, escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 I'm the district in the jam I said I like it like that I said if I you know I'm gas I said I like it like that Drop the top and blow the brand I said I like it like that Oh, he so handsome, what's his name? I said I like it like that 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 I said I like it like that